En primer lugar, nuestro grupo parlamentario quiere externar nuestra felicitación al trabajo desempeñado por la licenciada Sonia Cortés de Madrid a cargo de la Procuraduría General de la República y a la Procuradora Junta, licenciada Cándida de Acevedo, a quienes les invitamos a continuar aportando a los derechos del pueblo salvadoreño, a la democracia y a la mediación de conflictos como lo han hecho a través de estos años. También reconocemos, felicitamos y reconocemos, felicitamos a todos y a todas los que participaron como candidatos en este proceso electoral, porque contribuyeron a un proceso democrático permitiéndonos a las y los diputados tener una gama de profesionales con amplias capacidades y experiencia profesional y laboral. Como grupo parlamentario del FMLN vamos a dar nuestros votos a la licenciada Miriam Geraldina Aldana Revelo para que ejerce el cargo de Procuradora General de la República. En su experiencia laboral destacada en estos años, vemos que su paso por la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, desde mayo del 94 de diciembre del 2000, en los cuales desarrolló funciones que van desde colaboradoras jurídicas hasta jefaturas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en carrera judicial, desempeñándose como jueza de paz, jueza de sentencia y recientemente nombrada como jueza de extinción de dominio. Ha sido capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, así como de la Comisión Evaluadora. En ese sentido, el Grupo Parlamentario del FMLN toma a la base la sensibilidad social que la licenciada Aldana Revelo ha adquirido a través de los años de su formación profesional, experiencia laboral y como docente universitaria. Nuestro voto representa un gesto de responsabilidad ante el país para continuar garantizando la asistencia legal a personas de escasos recursos, la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y de los grupos vulnerables, tal como lo establece la Constitución de la República en el inciso 2 del artículo 194 y sus respectivos numerales. Tenemos la expectativa de que la licenciada Aldana Revelo realizará su gestión en coordinación con el resto de instituciones públicas, tal como lo manda el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución de la República, y que estará abierta a escuchar a los diferentes sectores de la población y que siempre actuará con imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus atribuciones. La licenciada Aldana Revelo tiene la importante tarea de cohesionar al personal de la institución que estará bajo su dirección, hacer un correcto uso de los recursos asignados y que al mismo tiempo fortalezca la transparencia, combata la indolencia, la burocracia y cualquier tipo de corrupción que se pudiera dar en esa institución. Asimismo, abogamos por una mejora de los procesos que permitan mayor eficiencia y modernización de la institución, que continúe la formación de sus servidores porque es fundamental para dicha tarea, así como la resignación de funciones para optimizar el personal. Reiteramos que este acuerdo que hemos tomado esta tarde tiene la importancia de dar confianza al ejercicio del cargo por parte de la licenciada Aldana Revelo y esperamos la misma sea honrada. Nuestro grupo parlamentario se siente satisfecho porque en la dirección de la Procuraduría General de la República continúe una mujer profesional y sensible a los derechos humanos de todos los sectores, particularmente las mujeres, la niñez que constituimos la mayoría de la población.